Hola, hola. Con mucha energía, positivismo y entusiasmo iniciamos la semana 2 del cuadernillo número 6. Esta semana se titula Investigadores del Ambiente y hoy estaremos trabajando en lo que corresponde al día número 1, actividad 1 y 2. Esta semana vamos a llevar a cabo una exploración del suelo en el lugar por donde vives. Organizarás la información para comunicar a otros lo que has realizado. Experimentarás cómo es el filtrado del agua en diferentes tipos de suelo y calcularás los porcentajes de agua de lluvia que vuelven a la atmósfera, lo que se escurren por ríos o arroyos y los que se infiltran en el subsuelo. Mejorarás tu comprensión de textos estableciendo relaciones entre oraciones y disfrutarás de la lectura de una oda al suelo. Vas a trabajar con escalas de reducción para planificar la maqueta de un paisaje propio de alguno de los exposistemas que has conocido. También vas a practicar hacer tablas de frecuencia y gráficos de barras. Los materiales necesarios para esta semana son tierra, piedras, arena, una lupa, lápices, una botella de plástico y un cronómetro o reloj, hoja cuadriculada, regla graduada, lápices de colores, tijera y pegamento. Vamos a ver de qué se trata nuestra actividad 1, que dice las características del suelo. En esta actividad 1 es para que nosotros observemos y analicemos el tipo de suelo que tienen en el lugar por donde vives. Necesitarás una taza de tierra del entorno de tu casa o de un parque cercano, un puñado de piedras pequeñas, una taza de arena y una lupa y lápices. Tarea 1. Imagina el suelo. Si cavaras un pozo en el suelo, en el entorno de tu casa, ¿cómo imaginas la porción de suelo que verás? Dibújala en tu cuaderno. Pon atención en los colores, el tamaño de los componentes y los espacios libres. Tarea 2. Observación del suelo. En el entorno de tu casa, cava un pequeño hoyo y recoge la taza de tierra del suelo. Esparce la muestra de suelo sobre un papel y observa cómo es. Completa entonces el cuadro con los datos observado. Después de hacer ese experimento, usted va a tomar su piedra, su taza de piedra y de tierra, después de cavar su hoyo y la va a observar. Va a observar cuál es el color de esa tierra. Hay tierras negras y hay tierras amarillas y hay tierras que son un poquito crema. Dependiendo del color de la tierra que usted sacó, aquí usted le pone ese color. El olor, si no tiene olor, usted pone no tiene olor. Los componentes, arena, piedras y otro, lo pone los dos aquí. Pone arena y piedra también porque recuerden que usted va a tenerlo los dos. El tamaño de las partículas, usted le pone que son pequeñas, dependiendo. Si usted en su taza de arena encontró partículas grandes, por ejemplo piedras grandes y la arena, usted le pone entonces pequeña y también grande. Luego le pregunta cómo es la textura de la arena. Dependiendo cómo fue la textura de la arena que usted sacó, si fue suave, si fue áspera o si fue pegajosa. Entonces aquí usted escribe. Y la estructura, componentes sueltos o unidos. Si eran piedras grandes, estaban sueltos. Y si son pequeñas, son unidos. Así que ya ustedes saben cómo va a completar esta tabla. Dice, revisa tu dibujo y el cuadro. Qué parecidos encuentra. Qué diferencias de texta. En tu cuaderno describe las características que observa en la muestra del suelo. La tarea 3 es para ampliar nuestra idea del suelo. Para eso tenemos este texto que está aquí que dice los componentes del suelo. Los suelos tienen capas sucesivas formadas por diferentes componentes. Materia orgánica aportada por los seres vivos que forma el humus. Rico en nutrientes para los cultivos y facilita el paso del agua. También tiene arena y piedras pequeñas. Aumentan la separación entre los componentes, permitiendo que las raíces crezcan fácilmente y el agua no se acumule. Arcilla. Suele endurecer el suelo y dificulta que el agua transcurra, haciendo que se acumule en la superficie. Entre los componentes del suelo quedan espacios vacíos, llamados poros, por donde pasa el agua. Este recorrido del agua se llama filtración o escurrido. La capacidad del suelo para filtrar agua se llama permeabilidad. Es una propiedad importante que determinará su calidad y posibles usos. La agricultura intensiva, la erosión por lluvia o viento, las diferencias de temperatura y extracción de materiales, modifican la composición del suelo, impactando el medio ambiente. Muy bien. Entonces, después de leer ese texto, vamos a ver la tarea cuatro que nos dice pensar y anticipar. Luego de la lectura, responde, ¿cómo crees que se filtra el agua por el suelo que describiste en tu cuaderno? Usted va a ver aquí cómo es que se filtra el agua. Primero en el texto, como aquí que nos dice que el agua pasa por los poros de la tierra. Usted va a ver por dónde es que pasa esa agua. Luego les dice, ¿qué característica te llevan a pensar eso? Escribe en tu cuaderno un resumen de estas ideas. En varias tareas de este plan te resultará útil volver a este resumen. También puedes hacer un pequeño esquema que relacione las ideas claves. Esta pregunta, entonces, ustedes la escriben en su cuaderno y la responden. ¿Cómo ustedes creen que se filtra el agua por la tierra que tú observaste? Después tenemos lo que es la tarea número dos. Nos dice, ¿cómo informar? En esta actividad conocerás cómo se organiza la información para comunicar a otro tus observaciones y los resultados de tu exploración en la actividad uno. Tarea uno, propósito y materiales. En la tarea dos, actividad uno, hiciste una exploración del suelo. Ahora vas a comunicar la finalidad o el propósito de la exploración y los instrumentos que empleaste. Contesta las dos preguntas siguientes. ¿Para qué exploraste el suelo en la actividad uno? Pues sencillo, observar las características y formas que tiene la tierra. ¿Cuáles elementos usaste? No olvide mencionar todo. Utilicé un cuchillo para hacer el hoyo, para acabar el hoyo, un vaso para echar la tierra, un papel para observarla después que la saqué y mis manos, con ellas fue que extraen la tierra después de hacer el hoyo. La tarea dos dice, orden de las actividades realizadas. En esta tarea vas a informar el orden de las actividades que realizaste en tu exploración y el resultado obtenido. Escribe tus respuestas. Este es el ícono para escribir aquí mismo en el cuadernillo. Dice, ¿qué hiciste? Primero, ubicar el lugar donde iba a ser el agujero para sacar la tierra. Después, hacer el hoyo. Luego, sacar la tierra y ponerla en el vaso. Por último, vaciar la tierra en un papel para analizarla. ¿Qué encontraste? La tierra estaba compuesta por arena y pedras. Su olor era negro, que su color era negro y que estaba un poquitito suave. Con esto, entonces, pasamos a la tarea número tres y última del día de hoy. Dicen, preparación para hacer un informe. En las tareas anteriores, contestaste las cuatro preguntas fundamentales para escribir un informe. Lo que acabamos de hacer. Dicen, ¿para qué hicimos la exploración? ¿Qué materiales usamos? ¿Qué hicimos y qué encontramos? Estas son las preguntas que frecuentemente se hacen los científicos. Nosotros ya la contestamos. Generalmente, los informes de exploraciones o de experimento finalizan con una conclusión. Expresa si la anticipación planteada al comienzo de la experiencia se pudo confirmar o no. Escribe en forma breve qué conclusión llegaste con la exploración de la actividad 1. Llegamos a la conclusión de que los suelos tienen capas sucesivas formadas por diferentes componentes, tales como materia orgánica aportada por los seres vivos, arena y piedras pequeñas que aumentan la separación entre los componentes, permitiendo que las raíces crezcan fácilmente y el agua no se acumule. Por último, la arcilla que endurece el suelo. Ustedes pueden escribir sus conclusiones, a qué conclusiones ustedes pudieron llegar. Y con esta última tarea 3, finalizamos el video del día de hoy. Te invito a suscribirte dando clic aquí donde dice suscribirse. Es de manera gratis, no aportas nada, pero ayudas a que el canal siga creciendo y de esa manera pues seguiremos elaborando más videos educativos para que continuemos en contacto y aprendiendo. También pues contribuye a que esas personas que no han podido realizar todavía sus actividades pues lo hagan. Así que da like, comparte el video y suscríbete. Hasta el próximo.